Bueno gente, acá estamos en un nuevo video y como pudieron ver en el título, en este caso vamos a estar mostrando y jugando el mejor South que tuve en Akuma hasta el momento. Recuerden que la IP es akumamc.net y me ayudaría mucho suscribiéndose y dejando su like. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bueno gente, acá estamos en Akuma y como pudieron ver en el título, en este caso hicimos nuestro mejor South, literalmente creo que es uno de los mejores South que tuve en Akuma. Hoy abrió Akuma y coincidió en que justamente yo estaba haciendo un stream de 12 horas en mi canal de Twitch, que por cierto quiero aprovechar para agradecer todo el apoyo que tuve porque fue bastante, bastante bueno y eso que no streameó hace bastante tiempo. Si me quieren ir a seguir en Twitch para enterarte de esas cosas, acá mismo lo voy a estar dejando como es mi usuario, que tengo ganas de prender bastante más streams porque la verdad es que este stream de 12 horas me entretuvo y me divirtió bastante. Como pueden ver no tengo mucho playtime, literalmente tengo una hora y media de playtime, pero en mi rango de mina como pueden ver ya tengo literalmente nivel 200 y consigo bastante, bastante rápido porque no siguen cambiando de los pets, pero al mismo literalmente todos los pets me tocan nivel mythical. Por último acá tengo, bueno, unos cuantos robots y en este robot tengo 25 trillones de tokens de todo lo que farmeó, así que bueno acá tengo un montón de gemas y acá tengo bastantes cristales, debería tener todos 72, bueno no es tanto. Pero si voy a mi mina como pueden literalmente en una hora tengo una mina de nivel 200, o sea no, es de no creer. Y eso que el pico todavía no lo tengo que mejorar al máximo, me falta mejorar lo que es el lucky y también el blessed, que eso es más, además que el blessed, no, no sé si me conviene mejorar el blessed, la verdad es que no me interesan los tokens. Lo que esto voy a hacer es minar para que este guachín recupere la batería porque lo mejoré la batería de nivel 10 y el jackhammer lo tiene casi al máximo. Bueno no lo voy a seguir mejorando ahora porque me quedo seguir mejorando mi pico, eso no tiene sentido, seguir mejorando el jackhammer, así que nada, lo solamente me quedo un ratito minando. Y también por último en la cel, bueno nos quedamos en la cel, que es bastante complicado crearla, necesitas 300 cristales, pero bueno, ahí me ayudó que es el otro miembro de la cel. Y para invitar gente a esta cel, gente justo en el anterior video, le también te invité y a los dos días terminó la season. Yo pensé que faltaban como dos semanas todavía, pero se ve que no. Así que bueno, para invitar gente a esta cel, basado en la misma temática, tienen que ir al canal de Discord y pasar cuánto playtime y qué nivel de rank tienen. Yo lindamente si conseguí 200 en una hora y media, ustedes pueden conseguir un montón. Por cierto, acabo de reclamar estos soles y se está cocinando, como pueden ver, ya tengo 135.000 de esencia. Eso sí, volví a tener toda la armadura nivel 1. Me la acabo de hacer nivel 1, es más me voy a mejorar el pico mientras hacemos el resto. Y ahí mismo estoy haciendo TNT, que le faltan 5 segundos y me voy a ir a poner a hacer otra porque es la glitcher. Para después, si no me equivoco, tengo dos raids, así que nada, me gustaría ir a hacer esos dos raids. Bueno, ya que es el mejor show, literalmente, nada, era bueno conseguirnos con dos raids para ir mejorando la cel. Y nada, literalmente también poder mejorarla, ya que en el anterior video, literalmente el último día, hice unas defensas tipo súper buenas. O sea, literalmente el último día. Así que bueno, este mapa quiero hacer las defensas y mejorar mucho la cel, pero desde antes. Por eso es que también quiero invitar gente antes para que me ayuden, porque es la de solo, siento yo que es mucho más complicado. Y por último gente, acá me guardé estas gratis para abrir ahora en el video. Nada, no es muy OP porque todo lo que me toca acá lo voy a usar. Y el mapa acá va a empezar, entonces no me quiero ir a la mierda. 5 contraband, que es la más mala. 5 ultra contraband, ¿ok? Y 5 south. O sea, tengo de más mala que es esta a esta. Así que bueno, las south de las mejores. Vamos a abrir 5 contraband, a ver qué es lo que nos toca. Y después vamos a proceder a abrir las otras 10. O sea, bueno, 5 de cada una. Que como pueden ver, en la contraband no tocan muchas cosas muy OP, la verdad. O sea, medio un escenario RPG, pero tampoco es la gran cosa. Vamos a proceder a abrir las ultimate, ¿ok? Así puedo hacer, bueno, esta ventana ahorita es como un poco más espacial para ver bien qué me tocan cada una. Pero esta ya da unas cuantas tokens, da unas cuantas keys y medio generadores de robots que los genera en este mapa que están súper OP. Es más, los voy a abrir ahora. Y voy a usar los, bueno, los, estos los tengo que ir poniendo en este bicho de acá. Ok, que son los de tokens. Los blancos los tengo que poner en el de cristal, ¿ok? Que me toco solamente uno. Y estos en el de gemas. Así que bueno, ahora esto cuánto me genero ya. Bueno, casi un billón, casi un trillón me genero la verdad. Pero no sé cómo los puedo ir mejorando. Los estoy tocando y no sé si, ah, si los estoy mejorando, gente. Ok, soy un imbécil. Me acabo de gastar todos mis tokens, de mejorar esto. Soy fracasado. Soy un tarado. Me acabo de gastar todo. No me puedo creer. No me di cuenta. Espero que estas cinco crates me den bastantes tokens. Así que vamos a salir así bastante separadas para ver el loot. Lo primero que nos importa es el final loot igual. Epic Ptex, 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 Token Booster y un BKIT Charm me tocó. Así que no está, bueno. Este que me toca a ver, me va a tocar. Dos de pickaxe me tocaron la puta madre. Y acá este, este que le halló, el Bomber. Bomber Mythical. Este Ptex es buenísimo, gente. Estos dos P que tengo acá son los mejores. Estos cuatro P que tengo acá son los mejores. Pb1. Me voy a guardar todo esto. Epic Hero, Pet Manon y Torilor. Así que no lo voy a abrir. Un Token Booster que podría abrir. Y gente, estos rangos, el rango Overlock. Este no está en la P. El rango Overlock lo voy a estar sentado en este video. Así que ya no está en la Comente en el hashtag Bomber para participar. Yo sé que siempre me olvido de dar los ganadores y los directos. Pero los ganadores siempre los doy, ok. Les prometo que en el próximo video de Akuma voy a dar el ganador de este rango, ok. Lo voy a mostrar en el video, así lo pueden ver. Y este quiere el BKIT por 200 trillones. Pero no, no lo voy a cambiar porque estas cartas me las viven. A ver si me toca para siempre. Realmente ya lo tengo para siempre. Ok, me tocó One Time News. Ven en verdad, porque ya lo tengo para siempre yo. También nos dio una sub que la te vamos a abrir. Este me lo he guardado en el P1. Y me notas medio afónico, gente, es porque ahorita acabo terminé un stream de dos horas. O sea, estoy un poco afónico. Yo creo yo que es entendible. Nada, voy a usar este Token Booster y me voy a poner a minar seguramente. Y ahora los traiga de nuevo en un rato, ok. Cuando se me termina de hacer lo de las celias, vamos a hacer algunos raids. O les pueda mostrar mi progreso. Bueno, gente, ahora vamos a empezar a hacer el primer raid. Y nada, como el mapa empezó hoy, dudo poder encontrar una base que tenga más de los generadores de FAUD. Vamos a intentarlo. Y hasta encontrar uno que tenga algún generador extra. Pero la verdad es que no, dudo encontrarlo. La todas van a dar lo de FAUD. Bueno, el Hefty tiene todo lleno, así que vamos a ir a la RAID S. Pero hay algunos que no lo tienen del todo lleno. Tenemos dos raids, así que vamos a hacer dos raids. Realmente en ninguno tenemos que usar TNT. Realmente no hay que usar TNT. Así que bueno, vamos a venir acá. Raid. Vamos a rodear del medio que es yo acá. Así que bueno, acá que te queda matado al guardia o tiene una parte cerrada. Me pensé que no hay que elegir una de la puerta abierta. Aquí es. Así no va a estar tenerte. Pero bueno, ahí he llegado a la gente. Bueno, ahí empezó el raid. Después ya se haya visto. O sea, por ahí que era un segundo sin que no. Bueno, vamos a romper esto acá. Vamos a romper esto acá. Vamos a romper esto generales de acá. Y ahora mía lo que vamos a ver que este pico es nivel 1, ¿no? Vamos a picar re lento. Ahora no que lo puedo robar mucho igual. Tenía 120K cuando empecé este raid. Vamos a ver cuántas que nos da. Pero ahora que son los generadores de Fault, literal. Pero nada, supongo que lo que tengo que hacer es subir unos cuantos trofeos. Para que nada, cada vez siguen contando los mejores bastos. No sé si se acuerdan que al principio también todas eran las de Fault. Pero después se empezaron a tocar un montón de bases mucho más OP. Ya que tenemos a romper este generador que si no es uno solo. Dios. Y no sé, por eso se acuerdan que antes íbamos romper el horno también. Pero creo que ya está. Creo que eso lo sacaron. Creo que lo del horno ripió. Y no hace nada. Lo del horno ripió. Así que bueno. Vamos a ir. Vamos a ver. Simplemente se me dice que soy gay. Ah, no me veo como 100k igual, eh. Si no, me toca un troll legendario de SRPG. Ah, la mierda. Me toca una banda. Así que bueno. Vamos a ver. Creo que puedo escauptear unos más. A ver si me toca uno mejor. Es lo mismo. Bueno, vamos a ir rodeando a cualquiera. Vamos a venir acá. Raving. Vamos a rodear al último. Rascando. Acá. Vamos a rodear al último. Ah, y de qué? Ahora no, gente. Perdón. Este tiene más guardias. Este tiene mejor en la mitad de vida. Ay, tengo miedo de perder. No creo, perdón. No, que me encanta uno. Ah, tiene una banda de guardias este. No, voy a perder. Voy a perder, gente. Mientras lo vio me sacan. Ah, vale. Decí que no hay hit delay. No, me morí. ¿Puedes creer que me morí? No lo puedo creer. Acabo de perder. Ay, me quedó un corazón. No, no puedo. Los otros guardias para que todo haga regenerar. Ah, la mierda, gente. Se ve que arreglarlo lo que... Ah, igual me estoy dejando bastante rápido. Ok. Listo. Ah, la mierda, gente. Se ve que arreglarlo lo que los guardias no sacan nada de vida. O capaz puede tomar una guardia nivel 1. Antes la tira como nivel 5 ya. Al principio ya tuve a nivel 5. Está bueno que lo hayan arreglado igual. Más no sé si lo arreglaron o siempre fue así. Solamente que yo antes, tipo, empecé a arreglar de una con buena armadura. También, a ver, gente, que tengo una idea, o sea, se me ocurrió. Tipo, empecé a grabar los videos de Akuma. Sabes que los videos de Akuma son como más hablados. Pero yo creo que sería mucho más interesante empezar a hacerlos en 2.0. Y ya hacer... Bueno, no sé si todos, pero la mayoría de videos de Akuma en 2.0. Pero, por ejemplo, ahora únicamente todos mis streams de Twitch los estoy haciendo en 2.0. Así que, bueno, si quieren ver los 2.0 pueden ir allá. Pero yo creo que sería bastante entretenido hacer los videos de HCF también en 2.0. Y por tanto los de Akuma como los de HCF. Creo yo que estaría bastante, pero bastante apé. O sea, no decía, pero sería más entretenido para ustedes. Tipo, darme mi cara mientras juego, ¿o no? Y me tocaba 5 robots en el editor. Uy, eso los quiero. No me escuché al comando, no sé cómo reclamarlos. Pero bueno, no importa. Bueno, voy a pasar a mejorarme el pico de nuevo. Acabamos a poner que se haga una glitch entre el tema. Ah, no, está más glitch en el tema. Tengo que hacer los normales. Así que la gente, este show estuvo súper apé. La verdad es que conseguí una banda de ranks y me divertí bastante en el stream. Es más grande. Ahí se la estén dos días seguidos porque en la release de Akuma en realidad fue el sábado. Pero sí cayó porque, o sea, lo tenían que realizar porque tenían un bug de dupeo. Pero bueno, lo volvieron a hacer y lo volvieron a jugar al mismo día. Y es más, me divertí más el segundo día que el resto. Y nada, estoy bloqueando más guardias para que ese no sea el único. Porque el que sea el único a veces puede llegar a ser bastante aburrido. O sea, bastante fácil para la gente rodearme. Así que estoy pudiendo hacer más guardias para que por lo menos haya varios. Ya saben, vayan a comentar en el Discord para conseguir. Vayan a comentar en el Discord para la posibilidad que nos invite a Michelle. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.